Esta es una historia que comienza desde hace mucho tiempo Y sigue estando vigente Vivimos en un lugar privilegiado Donde se produce la mejor uva del país Baja California Casa de los Siete Valles Y del Vino Mexicano Aquí existe un diálogo entre el viento y el mar Entre la Tierra y los astros Un diálogo Que se ha mantenido gracias a cientos de mujeres y hombres Que han aprendido a escuchar la Tierra Entenderla y trabajarla Esa es la historia que queremos compartir contigo La de un lugar que cada día nos regala el calor Y el frío necesario para la vida Aquí cada valle tiene una esencia que lo distingue El suelo, la cercanía con el mar El clima, las personas que trabajan Y buscan innovar día con día Por eso cada vez que nos visites Y pruebes el vino de Baja California Estarás probando el cariño y la entrega Que todos nosotros le tenemos a esta Tierra Y por eso vale la pena brindar Y decirte Bienvenidos a nuestra casa Baja California ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.